Muy bien, y estos días les contábamos y recordábamos, ¿no?, a raíz de lo que pasó con Nicole, decíamos, bueno, teniendo a Moyano en común, Susana, que tuvo esta discusión, este trato particular, nos acordamos lo que pasó con Gabriela Creciente, que era ex del Corcho Rodríguez en su momento, que la sacaron de un hotel, no se sabe si fue Susana, el entorno, la gente que quiere quedar bien con Susana, pero digamos que sufrió un montón de cosas. Y linkeamos también Verónica Lozano, linkeamos también que Verónica nunca fue al living de Susana, teniendo en cuenta que es la actual del Corcho y el Corcho es ex de Susana. Sí, sí, se ganó el Martín Fierro, ¿y quién es? ¿Quién? ¿Quién? Y obviamente nos acordamos, ay, perdón, también el momento, no me podés tocar, el momento en el que Susana empezaba a salir con el marido de Unice Castro, ¿no?, que fue después su pareja, con Rama. Ella estaba casada todavía con él y nos queda la duda de cómo fue esta relación, ¿no? Porque todas las ex de los actuales o exes de Susana, alguna anécdota siempre les quedó. ¿Ya la tenemos? Es diosa total, estuvo en el bailando, la hemos tenido, hemos compartido momentos. Unice Castro, un aplauso. Bienvenida, bienvenida. ¿Cómo andan? Tanto tiempo. Tanto tiempo, aparte hacíamos juntos también el casting de la tele, nosotros grabamos el casting de la tele en Ideas y después ella grababa con Maxi de la Cruz, usaban la animación de una FIA, venían también de Uruguay participantes, compartíamos estudio también. Sí, es verdad. Fue un programa, bueno, con el éxito que ustedes tenían ahí, luego al año siguiente se hizo recién en Uruguay y fue el mismo éxito, la verdad, impresionante. Y sabés que me acordaba hoy, Liz Torti, increíble, hoy justo, primero saludarlos a ustedes, a todos los que están atrás de cámara, a los productores, todo lo que hace increíblemente, hace muchos años del bailando y de todas las cosas que pasaron. Sí. Y hoy un compañero de teatro me manda por WhatsApp, increíble, en las cámaras ocultas. ¡Ah, mirá! ¿Cuál te dice? Yo no me acuerdo ya cuál dice. Ay, podríamos mostrarla, por favor. ¿Se puede mostrar o está José desnudo? ¡Terrible! Ya no lo podrías hacer, José María Lister. No, no, se podría. Ya no podrías hacer eso. Che, está muy parecida a Pamela David, ¿no? Te lo charían. Está muy parecida a Pamela. ¿En serio? No sé por qué me hizo acordar la mirada. Estoy distinta, estoy distinta. Sí, no, sí, claramente, es una persona distinta. Ojalá, es divina Pamela David. Vos también. No, vos también sos divina, por favor. Muy bonita Pamela David, ojalá. Che, Unice, ¿cómo estás? ¿Cómo la están viviendo allá en Uruguay? ¿Estás en cuarentena sola, acompañada? Estás en cuarentena sola, acompañada. Mirá, sí, acá, igual que ustedes, obviamente nos llegó a toda esta parte, a toda esta zona de Latinoamérica, nos llegó juntos, o sea que estamos creo que viviendo más o menos lo mismo que ustedes. Sí. Estuve, mirá, desde el 14 de marzo, estuve primero en mi apartamento, estuve como 20 días encerrada para poder venir a estar con papá y con mi hermano, y ahora se llama de un mes que estoy con ellos. Ay, qué lindo. Por lo menos acompañada. Nosotros, tal vez, estábamos hablando con el tema de Susana, con la introducción que hizo recién Denise. Susana, ¿es rencorosa con las exparejas o con las novias de sus exparejas? ¿Cómo fue tu relación con Susana y con Rama, ese triángulo? ¿Qué te acordás de esos momentos? Bueno, recuerdos tengo muchos, de todo. Fue increíblemente hace muchos años, esto empezó en el 2005, o sea que imagínense que hace mucho tiempo, y creo que es una noticia un poco, ya para mí, pasada, ¿no? Superada. Antigua y que ya no hablo casi de este tema, pero sí, superada totalmente, pero tengo muchos recuerdos, obviamente. No la conozco a Susana yo. Pero, ¿qué tipo de recuerdos, Eunice, lindos o qué tipo de recuerdos? O de angustia, la verdad es que no. De experiencia, total. Experiencia, de aprendizaje. No, ahora, de aprendizaje. En este momento ya es una experiencia más de mi vida y una historia más de las muchas que uno tiene para contar y que tiene en su haber, ¿no? Más que nada con nuestra edad y todo, y muchas cosas vividas, mucho trabajo, mucho trabajo en mi país y en el exterior también. Entonces, es como que es un recuerdo más. Claro, es una anécdota. Obviamente que me dejó un aprendizaje, sobre todo en lo personal. Es una anécdota, pero me dejó un aprendizaje, sobre todo en lo personal. ¿Qué aprendiste? Porque fue algo importante. ¿Pero qué aprendiste de lo que te pasó? Bueno, fue una separación abrupta. Fue una separación abrupta, que no esperaba, y que me dio enseñanzas, muchas, en mi vida. ¿Y cuáles, por ejemplo? Lo que pasa es que yo ya pasé toda esa etapa de analizarlo, de poder superarlo, ya pasó. Fue mucho después, pero ya pasó. ¿Pero qué podías decir que te dejó como aprendizaje o enseñanza? ¿Algo, una o dos cosas que rescates como aprendizaje? Y que a veces uno no conoce del todo a la persona que está al lado, y uno a veces también es muy... En ciertos momentos, quizás por la edad o por las pocas experiencias, uno a veces es ingenua en muchas cosas. Claro, fue duro. ¿Cómo te enteraste, no? Y está bueno estar con... Vos te enteraste por una revista. ¿También? Claro. ¿Igual que la chica Gabriela? Sí. ¿Qué, por gente también? Fue por un programa de televisión donde... Por caras, donde mostraron la revista. No, la tapa. Y vos todavía, perdóname, casada con él, vos te habías casado, y estabas en tu casa de matrimonio, digamos, casada con él, y él supuestamente a dónde se había ido, para que de golpe salga en la revista. No, no, él estaba conmigo, nunca se había ido. Hasta ese momento nunca se había ido. Es más, nunca se fue. O sea, fui yo la que le dije que no viniera más a mi casa. Y después de eso, nunca más lo vi. Pero pará, vos estás viendo... Chicos, piensen esto. Estás viendo un programa de televisión, estás tu marido, feliz, lo más bien, y de repente ves que tu marido aparece en una tapa de revista con cualquiera, aunque sea una persona desconocida. Sí, sí, aunque se lo vea hacer el teléfono, una foto. Pero encima, con Susana Jiménez, digo, ¿cómo lo tomaste? ¿Qué hiciste en ese momento? ¿Te pusiste a llorar, te agarró bronca, lo llamaste a él, llamaste a una amiga? ¿Todo esto junto? Todo justo, pero no lloré. Por eso lloré mucho después, muchos años después. Pero estuvo bueno también, porque es el momento... Creo que todas las personas superamos y hacemos el proceso de las cosas de forma diferente. No todos actuamos de la misma forma. Yo actué como me salió y como pude. No planifiqué nada, no armé nada. Traté de sobrellevar el momento de simplemente cómo me nací a mí, naturalmente. ¿Cómo me ven educado? ¿Pero qué hiciste concretamente? Los valores que tenía, la moral que yo tenía. O sea, sinceramente seguí trabajando y seguí para adelante, sin frenar a darme cuenta de lo que estaba realmente pasando. Está bien, pero ¿cómo fue? ¿Lo llamaste? Él estaba al lado tuyo, porque a lo mejor ese papá estaba agravado. Pero ¿cómo fue? ¿Lo agarraste? ¿Lo recontraputeaste? ¿Te desahogaste? ¿Agarraste la valija? ¿Una valija le agarraste las cosas y se las tiraste afuera? ¿Cuál fue la reacción? ¿Cómo lo viviste eso? Me hacéis traer todo esto de nuevo. Son bravos. ¿Qué? ¿No te gusta? ¿No te hace bien? No, no. Para mí, si no, no me reiría. No, ya a esta altura es una anécdota. Es hasta gracioso. Es hasta insólito. En ciertos momentos es insólito. Si vos te pones a pensar una pareja normal que está casada, que el matrimonio va bien, que no hay problemas de por medio, no había discusiones, pasa esto abruptamente, ¿qué haces? Simplemente te lo trasladás a la persona con la que estás. La persona con la que estás te dice que no pasa nada, que eso es solamente prensa y no pasa nada. Le dije, bueno, déjame analizarlo, no entiendo esto. Esto para mí es muy fuerte, está saliendo en un programa de televisión, le dije, ¿sabes qué? Esta noche no vengas a dormir a casa. No volvió más. Y nunca más volvió. No volvió más. ¿Y cuánto pensaba que fuera esa mujer, Susana Jiménez? Vino alguien a buscar sus costas y nos separamos enseguida nosotros. O sea que no era prensa, admitió, estácitamente admitió que no era prensa. No se admitió personalmente, no hubo una charla ni hubo una discusión, pero simplemente las cosas que iban pasando a mí me iban demostrando que las cosas eran así, estaban planteadas de esa forma y nadie me las explicó. Entonces lo que hice fue seguir para adelante y tratar de seguir con mi vida, tratar de mantener a mi familia resguardada, tratar de mantener mi trabajo. Para mí era muy importante mi carrera. Yo la tengo desde que soy niña. O sea, primero como bailarina, después como modelo, después como comunicadora, como actriz. Bueno, tenía que tratar de mantener mi carrera porque para mí era algo muy importante y era el sustento, era el sustento personal y del matrimonio. Entonces para mí tenía que resguardar mis cosas. ¿Trabajaba? No, trabajaba, pero bueno, tenía varios problemas. Ah, era un pan duro, chicos. ¿Problema de qué tipo? Perdón, ¿no? Varios problemas económicos. ¿Problema de qué tipo? Porque en algún momento no se habló de... Sí, bueno, sí, sí. No, pero no me refiero a económicos. ¿No se habló en un momento de temas de salud y todo? No, cuando estaba conmigo no, no pasaba eso. Por eso, pero después se habló, me acuerdo, si no me equivoco, corregime si no estoy en lo cierto, pero si había hablado de temas con adicciones o no. No, cuando estaba conmigo no, no pasaba eso. Por eso lo vuelvo a repetir. Mi matrimonio fue del 2001 al 2005. Ahora, veo esto que ella decía, que ahora la distancia, ver de nuevo esa situación, es una locura porque cuando pasa el tiempo tomás más dimensión de él. Es una comedia. Estás así, feliz, recién casada y ves a tu marido en una foto en la tele. Para preguntar esto, pero vos decías recién que no tuviste una charla ni nada. ¿La necesitaste en algún momento esa charla con él para que te explique por qué te hizo eso, por qué, entre comillas, te humilló de esa manera, te expuso de esa manera? ¿Esa charla te hubiera gustado que existiese? En su momento quizás sí, es lo que cualquiera espera, pero no se dio. No se dio. No se dio y tampoco la pedí después. Ya no tenía sentido. ¿Nunca más te lo cruzaste en estos años? No, no me lo crucé más. Eulice, me parece que para cualquier persona que está casada... Cambió mucho todo, mi vida. Claro. Para cualquier persona que está casada la imagen es tremenda, pero ¿cuánto repercutió en vos como mujer que fuera Susana Jiménez con todo lo que significa Susana Jiménez? Yo a Susana la admiro como conductora, la respeto como mujer. No fue el tema de ella como mujer, porque para mí cuando hay un matrimonio el problema realmente es de la pareja, la persona con la que está contigo. Sí. Claro, él te tenía que cuidar. Él es así. Pero Susana no deja de ser un sex symbol, por eso también te lo pregunto, ¿no? Es decir, son cosas que deben ser fuertes. No, lo que vos me preguntás, en realidad lo que influyó eso fue el golpe mediático. Claro. Ese fue el bombazo. Quizás una pareja que no está en la televisión o que no están relacionados con este medio se sobrelleva igual de fuerte, pero de otra forma, porque no está expuesto y no le llega al público. Todo el mundo no está opinando de tu vida. No estás expuesta a que todo el mundo sepa lo que te pasó. Y vos cumpliste, aunque no fuera por boca de tu ex, ¿cómo llegó a esa relación con Susana? No, ellos tenían, él estaba iniciando, lo que yo sabía era que estaban iniciando un negocio con Chela y con él. ¿Eso sabías? Sí, 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 estaban haciendo un negocio. Ah, ¿y él te hablaba de Susana? Estaban proponiendo un negocio. Era totalmente laboral. Eso lo supiste antes. Sí, sí. Ah, por eso cuando te apareció la tapa te dijo prensa. prensa. Como que te dijera un mes y medio antes. Como que te dijera un mes y medio antes. Y él te había hablado de Susana como una socia, te había dado alguna referencia, alguna opinión sobre ella. Qué divina que es, qué simpática. quizá le caía bien o al contrario, trataba de decir, ay, no es antipática. No me acuerdo, no, no, era algo muy puntual, era como un negocio más de lo que él trataba de lograr. Ahora, Eunice, ¿y Susana alguna vez te llamó? Ella o te la has cruzado o te hizo llegar algún mensaje o algo. No, 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 nada, no. No la conozco realmente. La conozco sí, la conozco sí de vista, de vista sí la conozco. ¿Qué, te la cruzaste acá en Buenos Aires? La cruzé. ¿Acá en Buenos Aires? En Buenos Aires y acá, en Punta de Vida. ¿Y es verdad que te negó el saludo, ella? No, no, no hubo un acercamiento. Como para que hubiera un saludo. Pero no, ¿vos nunca buscaste un acercamiento a ella, no? No, no, yo no, 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 no había un motivo. No, no había motivo. No, bueno, por ahí curiosidad, no sé, pasado el tiempo, saber qué pasó. Me ahogué. Ay, ¿tenés agua? ¿Crees que te sirve un vasito de agua? Te convidamos de acá, de acá, claro. Te lo mandamos. Un vasito de agua, tomo yo por dos, Eunice. Claro, por favor, ¿me podés alcanzar por acá? ¿Cuánto crees que sabía Susana de la situación de Jorge personal, si estaba casado o no? Ni idea, ni idea, usted sabe más que yo de eso capaz, yo ni idea. Él era de contar a la gente con la que trabajaba y hacía negocios de su vida privada o era muy cerrado en eso? ¿Vos qué decís? Que él le habría dicho no, soy soltero. No, no era cerrado. Ah, ¿contaba? No, sería fuerte si hubiera... Claro. Sí, sí, los negocios supuestamente, sí, sí, yo estaba, conocía con todas las personas que trabajaba. Y además, chicos, no olvidemos que Eunice, es muy famosa en Uruguay en ese momento, era la diosa, la modelo del momento, ¿entendés? Entonces, él no se casó, no era una desconocida, en Uruguay era un matrimonio, recontra conocido y mediático también, por eso fue el escándalo. Sí, eso es verdad, éramos conocidos, muy conocidos. Claro, eran muy conocidos. Claro. Sí, seguro. Yo creo que sí, porque seguramente, porque aparte, no, ¿sabés qué pasa, José y Denise? En ese momento, no existían, por ejemplo, en Uruguay, programas de espectáculos. Claro. No, y aparte, en Uruguay, los tres componentes eran famosos, acá no la conocíamos tanto a Eunice. Claro. Después de ir al bailando y se hizo... Ah, claro, allá era conocida Eunice, Rama y encima Susana Jiménez, porque no es que fue, con todo respeto, con Denise Duma, digo, Susana Jiménez, con todo respeto. Hoy la tenés conmigo, che. Para ser un ejemplo para que no se le ofenda a nadie. Es una atrevida. Saben que no me ofendo con nada. No, porque si no, pero la persona se enoja, no entiende. yo sé. Sí, no entiende, no entiende. Claro. No logra, no logra, no logra. No lo va a lograr que te enojes. No lo va a lograr. Igualmente, acá lo que importa, me parece que lo que importa de que sea Susana es la repercusión. Que cuanto más famosa la otra persona, más repercusión iba a tener el caso. No porque Susana tenga algo que otra mujer no tiene, qué sé yo. Exacto. tal cual, tal cual. Y escuchame una cosa, ¿y cómo estás ahora? Aparte, aparte todo el mundo, muchas, las personas, muchas me decían, viste, y para mí, en realidad, y lo vuelvo a repetir, porque lo dije, en ese momento, lo vuelvo a decir ahora, para mí, el problema era mi separación. Claro, Más allá de quién era y quién estaba. Sí, pero no era un factor menor. Después lo otro, lo mediático, fue lo que trajo la prensa y trajo todo este movimiento que pasó acá en Uruguay que no pasaba, no había pasado con nadie. Esa es la diferencia con Argentina. Claro, sí, sí, fue más fuerte. Yo estaba pensando, perdón, y esta es una gran idea para la producción de Susana. En ese momento, yo me asusté mucho. Sí, perdón, seguí vos, seguí vos, seguí vos. El delay, perdón, seguí vos. Que en ese momento, yo me asusté y no sabía cómo seguir y lo que hacía era escaparme, escaparme de la prensa, escaparme de lo que me preguntaban porque no tenía nada para decir yo, no tenía nada para decir. Claro, vos no habías hecho nada malo. Pero esos tres años, traté de amainarlo y de seguir trabajando y tuve muchas propuestas, muy lindas de Argentina, pero no me animaba a ir porque para mí era más importante que mi trabajo se tomara seriamente con respecto a lo que estaba pasando. Y tres años después es cuando me llama Gabriel Fernández, el productor, para El Bailando. Claro, sí, qué lindo. Pero ahí que yo estaba como más entera, claro, con todo más acomodado. Estaba diferente. Porque además me sale ilusión, chicos de casa. Eras chiquita, era chica ella y recién casada, toda la ilusión, también se mezcla todo, encarar un divorcio, no era lo mismo que ahora. ¿Cuánto tiempo llevaban de casada? Se mezclan poco. Cuatro años. Ahora, te quiero preguntar, Eunice, esta es una muy buena idea para los productores de Susana, con todo respeto a Lebrino. Si Susana hace un living especial con las parejas de su ex, por ejemplo, invita a Florencia Vaz de Darín, invita a Verónica Lozano del Corcho y te invita a vos como la derrama. ¿Aceptás el living ese o no? Yo creo que ahora sí. Ahora sí. Ahora sí. Faltaría Nazarina Rubirá. Pero no porque antes yo tuviera un problema ni con Susana ni con su programa de televisión. Al contrario, al contrario, hubiera sido un honor que me llamara. Nunca hubiera tenido una actitud agresiva ni de discusión ni de nada, porque vuelvo a repetir, el problema era mi matrimonio y muchas mujeres u hombres también son engañados a veces. O sea que muchos de nosotros pasamos por situaciones así y a veces hay que centrarse en lo que realmente importa, que son las dos personas que estaban casadas, no el resto de afuera. Sí, que es como decíamos, el que te tenía que cuidar a vos, que te conocía y te amaba, era tu marido. Eunice, a ver, vos habiendo convivido tanto tiempo con él y habiendo tenido esa historia de amor, ¿qué sentís, conociéndolo como hombre, digo, como pareja, ¿qué sentís que a Susana la pudo haber enamorado de Rama? Apa. Para mí, lo mismo que a mí, ¿qué fue qué? Y bueno, sí, porque las personas tienen su personalidad, su forma de ser. Yo para mí, ella también le habrá gustado lo mismo que me gustó a mí en su momento, que a vos a ella no me gusta y supongo que a ella tampoco. Sí, no, supongo que a ella tampoco. que era simpático, era un tipo como entrador, carismático. que era agradable, entrador, claro, que te cuidaba, que todo, pero te das cuenta que no. O sea, que yo creo que ella en este momento debe estar pensando lo mismo, supongo. Claro, sí, sí. Eunice, Eunice, queremos agradecerte por cómo abriste tu corazón, que aparte lo hiciste con humor, fue divertido, sabemos que en su momento te habrá dolido, pero ahora lo estás contando con una sonrisa y eso también vale y queremos hacerte un pequeño regalo en compensación. un regalo medio, podríamos jugárnosla con algo más material, pero el coronavirus no nos deja. Cuando Bukebus empiece a funcionar de nuevo, te mandamos algo. ¡Ay, qué lindo! ¿Te acordabas de todo esto? Claro, que me acuerdo. Es más, unos años después los empecé a mirar todos. Ah, sí, que te agarró nostalgia. en todos lados, en la página de ustedes. Claro, te agarró nostalgia. Te agarró nostalgia. ¡Qué lindo! No, muy bueno. Aparte, para mí, ¿sabés por qué? Fue uno de los motivos que a mí me ilusionó mucho que me llamaran, porque como mucha gente sabía acá que yo decía bailarina, clásica, ¿no? Me decían, qué bueno que fueras al bailando y cuando me llamaron, yo pensé que era mentira, que era una broma de un amigo cuando me llamó Gabriel. Además, lo traté mal y le dije, ¿no me tomes el pe? No, no te he acostumbrado a lo traté mal, por eso no se dio cuenta. Estaba en un desfile y le colgué y le dije, mirá, yo no puedo hablar y después cuando me enteré que era verdad porque me llamaron del canal para decirme que me había llamado, dije, uy, no me vas a llamar de nuevo. Qué grande. Y te quiere mucho, Gaby. Sí, Gaby la habla muy bien de vos siempre. La verdad que Gaby te adora. Sí, sí. Y me trataron, y me trataron muy bien en el bailando y Marcelo se comportó conmigo y me trató de igual, igual y con un respeto que yo también valoro mucho. Claro. Qué lindo. gracias por este móvil, la hemos pasado muy bien, lindos recuerdos. Repito, gracias por haber contado un montón de cosas que a lo mejor te podían hacer un poquito de daño, pero veo que no, veo que lo contás con una sonrisa, con una anécdota, así que valoramos lo que hiciste por nosotros hoy. Gracias. Gracias, un aplauso, te queremos, ojalá pronto te tengamos por acá. Los quiero. Beso, te uniste. Los quiero mucho y tengo muy lindos recuerdos. Gracias, gracias. Beso Uruguay también. Un beso enorme a Uruguay, a todos. Por aquel lado. El primer lugar donde voy a viajar cuando tenga que viajar es a Uruguay. Por favor, yo cruzo nadando, yo me tiro al río y cruzo nadando. No llegas, no llegas. No importa, yo lo cruzo y me quedo un ratito ahí en Uruguay, que lindo.